Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio, a esta Conexión Talentos, que cada jueves a las 6 de la tarde tenemos con nuestros talentos, con esas personas que siempre hagan en alto el nombre de nuestra institución, con nuestros amigos, con el ADN Poli. Hoy les traigo un invitado que es todo un campeón, él es campeón en todos los sentidos. Señoras y señores, mi invitado de hoy es un estudiante de Ingeniería Industrial, él es Fabián Rojas. Fabián, bienvenido a Conexión Talentos. Bueno, buenas noches, buenas tardes en este momento. Les agradezco mucho por la oportunidad que se tiene. Digamos que estos espacios son muy oportunos para que las personas también, de cierto modo, cuenten su experiencia de Poli y cuenten un poco más allá de lo que se vive dentro de la universidad y de las grandes cosas que uno aprende en todo este momento que uno termina estudiando. Claro que sí. Yo decía en la presentación que eres todo un campeón. Eres un campeón porque te dedicas a estudiar, a trabajar y a hacer deporte y dejando muy en alto el nombre de nuestra institución. Pero vamos a hablar un poco de esos inicios, cuando tú eras un niño, cuando tú estabas en tu casa con tus padres, todavía estás con ellos afortunadamente y tienes dos hermanos mayores. ¿Estudiaste en qué colegio? Cuéntanos cómo fueron esos inicios tuyos, Fabián. Sí, bueno, te cuento. Yo estudié en Nuestra Señora del Carmen, en Fontibón. Siempre hemos sido una familia muy unida. Digamos que todos los valores que, de cierto modo, reflejo en estos instantes es gracias a la gran trabajo de mis padres y al gran trabajo también de mis hermanos, que, digamos, por circunstancia también de la vida, pues también les tocó trabajar y estudiar para, de cierto modo, terminar y cumplir sus metas. Entonces, en el inicio, pues, empecé estudiando en Nuestra Señora del Carmen, en Fontibón, en un colegio religioso. También, digamos, que teníamos esos espacios también de juego, de entrenamientos y demás. Siempre desde muy pequeño me gustaba el tema de practicar fútbol. Mi hermano también, en su época, también jugó bastante. Digamos que ese era como mi reflejo. Es que mi hermano ha sido una persona muy, muy, muy importante en mi vida. Por muchas razones. Digamos que el tema deportivo, el tema de los valores, el tema de que debes estudiar, debes ser aplicado en tus cosas, debes honrar a tu familia, a tus padres. Y, digamos, que ha sido un apoyo tanto para mis padres, para mi hermana, para mí. Y, de cierto modo, creo que es un reflejo de lo que soy ahora. Entonces, pues, así como para contarte a grandes rasgos lo que es esta gran familia. ¿Y de dónde viene esa afición por el deporte, especialmente por el fútbol, tanto tuya como de tu hermano? ¿Quién era en casa la persona que hacía tanto deporte? ¿Tu padre? No, no, mira que no. Mira que a veces yo pienso que a veces hay dos razones. A veces uno nace con eso, a veces se hace. Y yo pienso que yo desde muy pequeño me ha gustado ver, me ha gustado practicar. Madrugaba seis de la mañana, entrenada, digamos que ese amor por ese deporte siempre estuvo ahí. Y siempre, desde muy pequeño, digamos que más que un ejemplo, era como el hecho de ir a practicar, conocer, digamos que los deportes hacen que uno conozca muchos amigos en el transcurso de la vida. Y conozca entrenadores, conozca personas que le va construyendo a uno la vida, así sea, colocando un granito de arena en cada momento. Entonces, digamos que desde muy pequeño yo creo que nací con esa iniciativa y ese don. Y allí en el colegio, Nuestra Señora del Carmen hacías deporte. Ya tenías esta inclinación y ya mostrabas que ibas a ser todo un campeón en el fútbol. Sí. Especialmente en el fútbol sala. Sí, fútbol sala. Empecé practicando fútbol, entrenaba con las menores de Santa Fe en su momento. Ya después fue, digamos que, forjando habilidades para el juego corto que se llama en espacios reducidos. Entonces empecé a practicar fútbol sala. Empecé a practicar fútbol sala y nos ganábamos los torneos del colegio, intercolegiados que en esa época eran. A veces algunos nacionales que jugábamos. Entonces, digamos que desde ahí como que todo fue un punto de partida para lograr, digamos, el hecho de ser como, de crecer ese amor por ese deporte que es el fútbol. Y desde pequeñito, ¿cuál era tu equipo? Santa Fe. ¿Jugabas con ellos? Mis papás, mira que es algo curioso. Mis papás son de Santa Fe, pero mis hermanos son de América. Entonces, pues, soy de América, celebrando ahí, también sufriendo un poco por ese descenso, pero ya ascendimos y campeón. Entonces, digamos que bien por ese tema. Claro, porque tú eres de tu hermano, tu familia viene de una época muy bonita del conjunto escarlata, el conjunto América. Yo recuerdo cuando hace mucho, en la década de los 80 más o menos, ellos tenían, siempre quedaban sus campeones en la Copa Libertadores. Siempre les faltaba ese centavito y eso es lo que muchas generaciones, muchas generaciones crecieran apoyando a la América. Ese es mi segundo equipo, debo reconocerlo. Ese es mi segundo equipo. Pero bueno, sentimos mucho la derrota de nuestro querido equipo capitalino el día de ayer, ¿no? Pero hay que darles ánimo y el fútbol colombiano es muy importante y debe salir adelante. ¿Tú qué opinas de ese fútbol colombiano, Fabián? Yo creo que es un fútbol que está un poco quedado frente a los demás países, países importantes como Argentina, como Brasil. Y se ha venido relegando porque, digamos que más que mantener jugadores, somos exportadores de jugadores. Entonces, digamos que lo bueno que está acá, por temas económicos, por temas de administrativos, dirigentes y demás, pues digamos que los jugadores no se pueden sostener y entonces tienen que resurgir como profesionalmente en otros lados. Quizás con más oportunidades, quizás más visibles. Entonces, digamos que por ese tema, pues creo que le hace falta un poco más de organización e inversión en temas administrativos a los equipos colombianos y pensar un poco más en que eso repercute mucho en el tema de que, en parte, la selección, digamos, no hay material. Ahorita, digamos, hay una convocatoria de 26 jugadores que muchos de ellos, pues como que vienen sin ritmo. Y pasa mucho eso, porque, digamos, en el fútbol colombiano, si hubiese una buena fuente que iría el nuevo técnico, pues traigo a los muchachos del fútbol colombiano que, pues, tienen buen rendimiento. Pero, pues, digamos que en este momento, pues, no es posible por lo mismo, porque, digamos que hace falta como ese profesionalismo como tal de empresa para poder constituir algo muy bien hecho. Claro. Bueno, vamos a volver con ese tema de fútbol más adelante, porque ahora vamos a hablar de un tema que me pareció a mí también, me parece también muy interesante y una decisión importante en tu vida. Tú terminas tu bachillerato y tú te reúnes con tu familia y tienes las opciones. O te pones a estudiar una carrera profesional o te vas por el camino del fútbol. Y digo que fue una reunión en familia porque tú te sentaste con ellos, lo hablaron y decidieron qué era lo mejor para ti, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento? Y tomar esa decisión, Fabián. Digamos que uno desde pequeño, digamos, amante, digamos, al deporte, pues uno tiende a creer que, digamos, llegar a hacer eso es sencillo, en el sentido de que porque tú has trabajado muchos años en esforzarte para lograr ese tipo de cosas. Pero llega el momento en que quizás pasa que hay cosas un poco más importantes más allá del deporte. Como te comentaba un poco, aquí en Colombia los deportistas son muy contados y son muy pocos los que de cierto modo resaltan es por el tema de oportunidades. Entonces ya había, ya digamos, había una contrapartida que era el tema de estudiar, el tema de cierto modo, porque pues también me gustaban las matemáticas, era lo que también me iba bien. Entonces era un tema de hacer una balanza en los pros y los contras que me daban cada una de esas dos variables. Entonces, pues decidí hacer las dos de una manera correcta, que era pues estudiar una universidad buena, estudiar una carrera pues interesante, además de eso pues tener la oportunidad de jugar fútbol. Digamos que esa era mi meta, entrar a la selección y poder pues demostrar todo eso que pues de cierto modo en transcurso de años me había esforzado, obviamente a un nivel un poco más profesional, un poco más organizado con sus entrenamientos y demás cosas. Entonces digamos que por ese lado pues se decidió de una manera creo que muy bien, muy correcta para pues llegar ahora a lo que soy en estos momentos. Y decides estudiar lo que te gustaba, números. Y te dijiste por la ingeniería, ingeniería industrial. Industrial, sí señor. Y dijiste voy a buscar una buena universidad y la opción fue el Politécnico Gran Colombia. Sí señor, por instalaciones, por demás, digamos que era algo muy distinto, digamos como las demás universidades que tienen digamos sus sedes, digamos en urbano por decirlo así. Además, digamos que tiene todas las facultades entre el mismo campus, digamos que eso es muy llamativo porque tú puedes hacer relaciones con varias personas de diferentes facultades que digamos de cierto modo te hace crecer como persona. Conoces otro tipo de estilo de personas y demás cosas. Porque digamos que en ingeniería pues hay un enfoque y tiene digamos como un perfil. Pero digamos si tú vas a ver otras facultades, ves otro mundo totalmente distinto y de cierto modo pues es muy gratificante para ti poder compartir. Porque pues de verdad creo que la selección para mí fue muy importante porque conocí mucha gente y también me conocieron muchas personas y eso pues es bueno. Eso es bueno porque eso dice mucho de ti. Entonces digamos que pues durante el camino obviamente entrenadores y demás que pues fueron construyendo estas cosas. Claro. Y entraste a una muy buena universidad, una muy buena facultad con un súper decano y un excelente grupo de docentes con los que cuenta la facultad, la Escuela de Ingeniería del Politécnico Gran Colombiano. Un súper decano porque Rafael García, que es tu decano, es una persona que se preocupa mucho por ustedes, por tenerlos bien, por darles cosas óptimas dentro del currículum. Hace cosas maravillosas. Tú has tenido contacto con tu decano y has vivido la experiencia del apoyo que te brinda la facultad. Sí, señor. Siempre, siempre. Siempre, digamos que más que el de cada no, cada detalle del poli hace que cada persona, o sea, se preocupe tanto por las personas, digamos por sus estudiantes que hacen que de cierto modo uno tenga un amor propio por la universidad. Entonces desde la consejería académica, desde todos esos procesos que por más mínimos que a veces se vean, son muy importantes para que uno pues tenga un crecimiento personal y laboral en su vida. Y buenos profesores como Mauricio Llanes, que te estaba en este momento viendo también. La calidad humana y la calidad profesional que tiene el poli es muy buena. Yo creo que son excelentes personas y excelentes profesionales y yo creo que esa es la combinación que de cierto modo un estudiante aspira para poder, digamos, de cierto modo consolidar muchas cosas en su vida. Y haciendo eso que a ti te gustaba tanto, que era la ingeniería estudiar en una universidad, que ya tenías ese paso, quedaba algo pendiente y era seguir con el deporte. Y entonces encuentras un departamento, un área dentro de la universidad que te brinda eso. Es bienestar universitario. ¿Cómo llegas a bienestar y cómo empiezas a ser parte de los equipos del área de deportes que coordina nuestro gran amigo Carlos Arturo Reyes que también te está viendo? Muy americano. Él es americano 100%. Sí, de cierto modo yo pienso que bienestar ha sido un aporte muy grande para lo que es mi carrera como tal, porque ellos crean muchos torneos entre facultades y demás cosas. Entonces uno creaba su equipo y hacía amigos. Entonces, cuando yo entré en la selección, el entrenar en su época era Javier Triana. Él, digamos, que manejaba la selección de fútbol sala y pues él iba seleccionando en su momento a personas como que les iba bien en el torneo, resaltaban y demás. Entonces un día mi hijo llamó, nosotros entrenamos en Campín 5, que era una sede. También eso es importante reconocer que el poli también nos paga buenas sedes para entrenar. Entonces pasó eso, pasó el tema de que nos me seleccionaron. Entonces fui a los entrenamientos y teniendo en cuenta que, por decirlo así, era como el primívaro, porque era el primer semestre y los demás ya estaban en sexto, séptimo. Digamos que ya tenían un recorrido en la selección, ya sabía cómo entrenar y demás cosas. Entonces, por ese lado, digamos que era el tema de que faltaba como, venga, ¿qué pasa? Porque tengo que esforzarme más, ya hay una persona con recorrido, tengo que ganarme mi puesto. Entonces digamos que siempre estuvo el hecho de, venga, tengo que seguir intentándolo, intentándolo hasta que al principio no te va a decir, no va a jugar tú el partido, pero sí jugaba cinco minutos, seis minutos. Entonces digamos que eso para mí ya era gratificante, independientemente de las cosas. Yo pienso que más que jugar, había un objetivo y era que estamos representando a una universidad. Estamos representando tanto adentro como afuera de la cancha. Entonces digamos que eso era lo que me motivaba como a intentarlo y a seguirlo intentando pues para ir mejorando y pues ganarme un puesto de titular, ¿no? Que eso era como lo que quería. Y conoces a otro gran entrenador después de Javier. Llegó otro que es una persona que todos queremos mucho y que también en este momento está conectado, acompañándote, haciéndote aquí, apoyando esta entrevista contigo. Es el profesor Rocha, Rochita que es una persona maravillosa. Andrés Rocha es un tipo supremamente amable y se preocupa mucho por ustedes. Les tranca duro, los trata duro, pero los lleva por muy buen camino y ha logrado éxitos maravillosos con nuestra selección de futsal, ¿verdad? Totalmente. Yo pienso que Rocha ha sido una persona muy importante porque de cierto modo él sabe que hemos tenido una selección que siempre hemos competido desde hace tres años y que se nos ha ido escapando los torneos. Se nos había ido escapando y se nos había ido escapando y el esfuerzo que dábamos, el viajar a Girardot, el entrenar, digamos todo ese tipo de cosas que hacían que de cierto modo hacía falta como esa consagración, pero digamos que es una persona excelente. Yo creo que más allá de ser un entrenador, es un amigo. Yo creo que es una persona que se preocupa, que independientemente estábamos afuera de la cancha y se preguntaba cómo estaba y demás cosas. Venga Fabi, entrenemos, hagamos esto, hagamos lo otro. Yo pienso que más allá de todas esas razones, creo que es un amigo para todos. Nosotros tenemos a un grupo de la selección, ahí nos hablábamos, él se preocupa mucho por todos. Entonces yo creo que es una excelente. Y como profesional no tengo absolutamente nada que decir, él es una persona excepcional. Igual él jugaba también, entonces digamos que todo ese conocimiento que nos brindó siempre con la entrega, el compromiso, las aptitudes, el subir el ánimo, el cuando caíamos, venga, levante. Digamos que hacía un trabajo muy redondo que de cierto modo como selección y como jugador ahora, yo se lo agradezco porque eso como persona uno lo agradece en muchos ámbitos de la vida, en el sentido de cuando uno se cae y volver a levantarse, el tener que seguir insistiendo por un objetivo que se nos dio gracias a Dios, gracias a todo ese esfuerzo que dimos durante mucho tiempo, se logró. Y creo que eso es mucho satisfactorio para todos y creo que es muy gratificante ese tema. Sí, Fabián. Profesor Rocha, yo creo que una de las características de bienestar universitario es que tanto en el área de deportes como en cultura tenemos un equipo humano, unos profesores maravillosos, que antes que tener esa relación docente-estudiante, tiene una relación de amigos con todos ustedes, con todos nuestros estudiantes, lo que hace que bienestar sea una de las áreas más queridas en la institución. Eso hay que decirlo públicamente, hay que reconocerlo. Y Rocha no es la excepción, Rocha es un personaje, es una persona, es un gran amigo, las personas que tenemos la oportunidad de conocerlo y aprovechamos este espacio para saludarlo. Sabemos de que es un gran ser humano, es un excelente padre, es un excelente deportista y es un muy buen amigo, es muy amigo de sus amigos. Yo veo cómo los trata, los trata con mucho cariño en los entrenamientos. Sí, digamos que nunca ha faltado el respeto. A veces, yo como jugador, hay veces que uno se desenfoca de lo que verdaderamente es importante. El tema de, por encima de que tú seas bueno, siempre hay cosas por mejorar. Entonces, digamos que ese tipo de cosas siempre uno, para un jugador, incluso en la vida profesional, siempre hace falta esa persona que te enfoque o te dé unas palabras para que tú sigas por el camino que deberías emprender. Porque digamos que es muy importante eso y digamos que lo tiene muy claro y se nota. Y digamos que el mantenerse en una institución, como tú lo mencionas, tan importante y en un área tan importante, es porque pues hace muy bien su trabajo. Yo me voy a poner en estos momentos en los zapatos de mi jefe, de nuestro director de Bienestar Universitario, Juan Carlos Rivera. Y yo sé que él te preguntaría, él te diría, tú como estudiante, ¿cómo ves Bienestar Universitario? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta a Bienestar Universitario? Yo creo que más que faltarle, yo creo que no. O sea, yo pienso que tiene un personal humano increíble, desde la persona de los gimnasios, desde la persona que te presta los instrumentos para poder jugar, no sé, de ping-pong, también me gusta mucho el ping-pong. Ahorita te mostraré algunas copas que tengo del poli, también medallas, que también pues sería bueno mostrarlas. Y vean que el pequeño detalle de que tú ganes un torneo y te den una medalla no se queda en el solo hecho de ganastilla. Entonces, digamos que eso también es lo que hace bienestar universitario. También mostrarte que tienes a un personal, a un grupo de personas que están de por sí apoyándote en todo. Entonces, digamos que diría que no le falta nada. Yo creo que siempre habrá cosas por mejorar, pero pues son cosas mínimas. Entonces, pues no tengo, digamos que, nada que decir de frente a ellos. ¿Cómo te sentías cuando estando en Girardot, representando al poli, ya como selección, y te llegaba el director de Bienestar, nuestra jefa de Bienestar Sin Fronteras, estaba tu jefe de deportes ahí. Todo el equipo de Bienestar llegó a Girardot a apoyarlos, a acompañarlos. Y hacían eventos con ustedes allá, bonito esos detalles. ¿Te gustaban? Totalmente. Digamos que el poli tiene una ventaja muy grande y es que siempre está acompañando a sus desportistas independientemente. Yo veía a Charly muchas veces en partidos antes de viajar a Girardot, apoyándonos, perdiéramos, ganáramos siempre. Entonces, ya pues yo a verlos allá en Girardot, digamos que es un tema muy importante para nosotros porque es un apoyo. Es un apoyo en el sentido de que las otras delegaciones no lo tienen. y ese ánimo de estar gritando afuera de la cancha, el ánimo de estar afuera diciéndole no, tú puedes, sigue adelante. Teniendo en cuenta que Girardot es muy complicado el tema de juego porque, uno, las condiciones climáticas es totalmente distintas. Dos, jugamos partidos día y noche. Entonces, el desgaste es totalmente, pues, es mucho. Entonces, el sacrificio que se hace es bastante. Y si, pues, digamos, de cierto modo uno está solo, pues, lo afronta de diferente manera. Pero si ya tienes un apoyo afuera de que te, no sé, al menos que te griten, que te estén diciendo tú puedes, ven, sigue corriendo. Ese tipo de cosas hacen que, pues, tú en la cancha, pues, actúes distinto y tengas unas actitudes distintas. Aparte porque, de cierto modo, te causan una presión buena, que es el sentido de que, oiga, estas personas vinieron hasta acá, demostrémoslo y démoslo todo porque son personas que se están esforzando por estar acá, dejando de hacer sus labores y demás cosas por apoyarnos. Entonces, digamos que eso, digamos, era una parte muy bonita. Yo dejo constancia que viajaba, todo bienestar, el equipo humano viajaba a Girardot. Charlie siempre me decía, Gordo, tienes que ir con nosotros, tienes que venir con nosotros, pero, pues, alguien tenía que quedarse cuidando el chuzo, como se dice. Yo tenía que quedarme al frente de bienestar ahí en esos días para lo que se necesitara de los demás estudiantes. Por eso yo no viajaba. Pero Charlie nos mantenía informados de cómo iban los resultados de los profes también y nosotros hacíamos barra desde el campus, hacíamos barra por nuestras selecciones y lo veíamos muy chévere. ¿Verdad? Que felicitaciones por todo lo que has logrado, Fabián, con la selección y con todos. Y es que yo al comienzo de la entrevista, yo decía que hoy tenía como invitado a un campeón y es que eres todo un campeón porque en el año 2019, representando al Poli, sales campeón en el torneo de cerros. ¿Cómo fue ese campeonato? Cuéntanos todos esos momentos. Pues digamos que es un momento muy emotivo porque, como te comentaba, nosotros llevamos dos años, casi tres años con la misma selección, con los mismos amigos. Somos una familia muy grande, jugamos torneos por aparte. y creo que el hecho de lograr esa meta que era como un objetivo que era lograr el ser campeones, ya que por X o Y motivo no se nos daba, el lograrlo fue muy, 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 digamos, era una emoción que en este momento pues yo no sé como tal explicarlo, pero sí es algo muy, muy emocionante que nos permitió llegar a ser y sentirnos que habíamos, tanto ese trabajo que todavía es cosechado, en algún momento lo ibas a recoger, en algún momento y se logró. Yo creo que para, si Rocha pues yo creo que me está escuchando era el hecho de lograr ese objetivo que por muchas veces se nos había ido de las manos y por muchas razones, porque se nos lesionaron los jugadores, porque perdíamos partidos que por cuestiones de la vida perdíamos y no pasábamos. Entonces digamos que lograrlo fue muy gratificante, incluso yo por acá siempre tengo mi medallita de Cerros porque me parece muy importante tenerla tenerla acá presente porque perdón, acá está, porque es muy orgulloso, o sea, es muy orgulloso tenerla acá, mira, la medalla de Cerros 2019, creo que tenerla ahí para mí es muy importante y la tengo pues junto a bajas medallas del poli y de cierto modo es muy, digamos que es como lo que se necesitaba como para decir cumplí con mi deber y cumplí como de cierto modo con algo que es la mejor universidad dentro de las 33 universidades que jugaron el torneo y más allá que era un torneo de año, o sea, jugabas todo el año para lograr un objetivo, entonces esto era una temporada de trabajo, de esfuerzos, de entrenos, de a veces sacar tiempo de la universidad, de estudio, entonces digamos que eso era muy, muy gratificante y pues se logró que era el objetivo. Qué chévere, porque es un orgullo muy grande tener esa medalla que nos muestras y donde están consignados los 33 escudos de las universidades que participan y saber que tú eres el campeón encima de todas ellas es una maravilla y es un orgullo para nosotros, para la comunidad poli tener talentos como tú, tener campeones, pero ahí no paraste porque eso fue en el año 2019, siguen ustedes trabajando en el equipo, siguen trabajando, pero desafortunadamente llega lo que nadie esperaba, lo que ninguno queríamos, nos llega un 20, un año 2020 horrible con una pandemia que nos paraliza a todos, pero tú no paras, tú sigues y sales campeón del torneo FIFA virtual de fútbol campeón también representando al poli, ¿cómo fue esta experiencia? Sí, digamos que fue un año típico, fue un año típico porque se dieron de hacer cosas que de cierto modo eran diferentes en sentidos de deportes, en sentido de tener ese contacto con la universidad, entonces surgió la idea de ASCUN de hacer ser ASCUN FIFA 20, torneo de FIFA 20 con la mayor cantidad de universidades, inscripciones y demás, también se jugaba por grupos, ibas jugando, ibas avanzando en las fases y se logró, se logró y fue un partido que al final de cuentas era ida y vuelta como tal, perdí, pierdo la primer partido 2-0 de ida y tengo que remontar, entonces digamos que también el apoyo es decir, venga, ACP, entonces se jugó, se remontó y digamos que todo eso pues de cierto modo lo hago con W objetivo 1 pues porque de cierto modo me gustan los videojuegos, me gusta jugar y pues obviamente por el tiempo que uno depara en esto pues resulta más fácil de hacer, entonces se gana y digamos de cierto modo otra alegría para la universidad y pues para mí también porque digamos de cierto modo pues a mí el hecho de representarlos en cualquier parte es pues muy gratificante la verdad. Claro que sí, y esa final ¿contra quién fue? No me acuerdo la universidad, creo que era la universidad Manuela Beltrán si no estoy mal, la universidad Manuela Beltrán que coincidencialmente también fue la final de Cerros, Cerros presencial 2019 Fútbol Sala la ganamos una persona pues un rival muy complicado muy complicado y de cierto modo eso también detonó de que como te contaba antes de empezar nosotros tenemos un club que estamos constituyendo y demás y que ha venido creciendo de acuerdo a este tema de los videojuegos y entonces de cierto modo eso ha apoyado muchas cosas hemos apoyado muchas personas que de cierto modo les gusta el juego pero no saben cómo jugarlo yo creo que más allá uno no tiene que ser envidioso con el conocimiento que uno tiene frente a algo entonces yo creo que eso es lo más importante que uno debe tener el compartirlo yo creo que dependientemente hay gente que cobra obviamente por ese conocimiento y es razonable pero digamos que más allá si yo no tengo la necesidad de hacerlo prefiero pues crear una iniciativa para poder hacerlo y eso es lo que estamos ahorita constituyendo un proyecto que chévere Fabián claro que si vamos a hablar de ese proyecto más adelantico bueno en este momento llega el año 21 2021 y seguimos en pandemia pero tú sigues trabajando y vas a retener ese título y qué pasa ahí salimos subcampeones qué pasó Sí, lastimosamente pues en este momento pues está participando uno de los mejores jugadores a nivel Colombia se llama Sebastián García en este momento él juega con nosotros una modalidad que se llama Clubes Pro que es 11 vs 11 en el FIFA 21 y es una persona que ha quedado subcampeón en muchos torneos ha quedado campeón en el campeón a nivel nacional en muchos torneos también internacionales entonces digamos que es una persona con recorrido internacional en ese sentido que se dedica netamente al FIFA entonces no para mí digamos que hay formas de perder y si uno pierde con alguien que es mejor que uno no se siente muy de cierto modo orgulloso porque dio todo por sí pero pues no se logró independientemente de las cosas uno sigue aprendiendo y pues lastimosamente pues no se nos dio ese debil campeonato pero creo que se trabaja se trabaja para eso y se trabaja para darle a todo para sacar los espacios para jugar los espacios para entrenar a veces entonces digamos que pues bueno no se dio pero se sigue intentando si hay alguna otra próxima oportunidad claro que sí Fabián porque quedaste subcampeón pero para el politécnico grancolomiano tú eres un campeón para bienestar universitario para todos nosotros que te conocemos que sabemos las calidades humanas que tú tienes tus cualidades deportivas lo noble que eres tú el ser humano grandioso que eres nos sentimos muy muy orgullosos este es un mensaje que quiero dejarte en nombre de todo bienestar en nombre de tu amigo Carlos Arturo Reyes de tu profesor Rocha de tus compañeros que eres un ejemplo a seguir y eres motivo de que el politécnico grancolomiano repito se sienta orgulloso de personas como tú eres campeón para el torneo para nosotros todo un campeón digamos que este es el apoyo que tengo de director de bienestar también de Charlie creo que han sido personas que me han estado acompañando en todo en todo en la noche decirme venga Fabi vamos a hablar toda tenemos que entrenar vamos a quedar campeones mira esto mira lo otro entonces yo creo que ese apoyo independientemente de las cosas más que lograr no me haya más que decir yo soy el campeón es un trabajo conjunto igual ganar cerros creo que de todos de todo mi equipo de todo el trabajo de la persona que nos ayuda a poder hacer como real ese sueño de ir a viajar de ir a compartir si ahí te me congelaste un momentito ya ya ah vale te estoy viendo dale entonces de momento todo ese tipo de personas hacen que que el objetivo final aunque lo gane una sola persona es un trabajo de muchas personas entonces eso es muy gratificante y eso es lo que uno valora siempre claro muy muy interesante mucho interesante pero al mismo tiempo estudias practicas deportes tú trabajas y tú trabajas en el SENA una institución muy importante y tienes un trabajo muy chévere que es administrador de datos del SENA es un cargo muy importante cómo es tu vida laboral cómo compaginas tus estudios tu deporte con tu vida laboral mira que es algo curioso porque de cierto modo mi mamá también digamos que es un acompañante para mí y es un ser muy importante en mi vida en muchos sentidos y siempre me dice oye hijo cómo sacas tiempo para todo o sea porque estás pendiente de una cosa ahorita sacas tu emprendimiento que es otra cosa y en todo de cierto modo rinde y yo siempre he dicho que uno puede planificar sus cosas y si uno las quiere las puede realizar independientemente que el día sea corto independientemente de las cargas laborales que tú tengas del estudio que tú tengas y eso es lo que digamos de cierto modo me ha ayudado porque el ser organizado me ha permitido desempeñar lo que me gusta con lo que de cierto modo son mis labores de trabajo mis labores de estudiante mis labores como ahorita confundador de un club entonces todo ese tipo de cosas me han permitido ahorita digamos de cierto modo poder distribuir mi tiempo y dejar que todo salga de la mejor manera yo soy una de las personas que soy muy partidaria de que hasta que no termine algo bien no lo dejo de hacer porque es como dejar ideas sueltas sin poderlas completar entonces que todo eso he podido digamos de cierto modo me levanto a las 8 trabajo de 8 a 5 cumplo mi horario laboral estudio de 6 a 8 de 8 a 8 y media y de 9 por ahí de 9 a 11 practico con mi club entreno FIFA entreno arreglo los temas del club entrenamientos cosas directivas de ese tema pero pues de cierto modo sí me puedo acostar un poco tarde puedo estar un poco cansado pero pues digamos que de cierto modo lo que uno realiza repercute en muchas personas entonces digamos que siempre está como el tema de estar como ahí trabajando siempre para eso haciendo lo que te gusta eso es lo importante ponerle amor a lo que uno hace y tienes tus días son de 24-7 te dedican a tu trabajo a tu estudio y al deporte y a mi familia a mi familia también yo comparto mucho quizás digamos mi hermano no vive conmigo ni mi hermana tampoco pero siempre estamos ahí hablando siempre estamos ahí pendiente de uno del otro independientemente obviamente por razones uno se aleja un poco de eso porque cada uno pues emprende su camino emprende su vida su familia pero siempre hemos estado la llamada el estar pendiente el tema de compartir algo sus cumpleaños reunirnos así sea en algún momento si sea por cámara cualquier tipo de cosas cualquier momento porque de cierto modo eso es lo que en la vida uno tiene y es su familia o sea yo siempre he dicho que en algún momento de la vida creo que podía trabajar para darles todo a aquellas personas que trabajaron tanto por mí que ahora pues de cierto modo tengo que agradecérselos y ese tengo es porque eso era algo que yo tenía en mi cabeza y que gracias a Dios lo puedo hacer ahora tengo un buen trabajo tengo un buen salario gracias a Dios termino mi universidad pago mi universidad ayudo con las cosas de mi casa puedo hacer muchas cosas que en algún momento cuando uno es más joven o por decirlo así no es que esté viejo pero sí digamos que de cierto modo no comprende lo importante que es el tiempo y la vida para las personas entonces eso fue como muy gratificante para poder apoyarlos en todo si puedo apoyar a mis hermanos lo apoyo a mis papás a todo digamos que eso es lo que para lo que cuál trabajo todo este tiempo y todo lo que para eso eres una persona muy joven y muy responsable esos son los jóvenes que necesitamos hoy en día en nuestro país jóvenes serios comprometidos responsables y que tengan una visión de mundo tan importante como la que tienes tú Fabián qué bien por eso cuál ha sido el partido más difícil que has jugado en tu vida sí creo que el partido más difícil no sé digamos que tomar una decisión frente a lo que quería hacer con lo que llegué a hacer porque digamos que son dos cosas totalmente distintas pero que van de la mano entonces creo que logré hacer lo que lo que tenía pensado que era jugar 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 fútbol practicar entrenar dedicarle tiempo y más allá de eso también poder el tiempo dedicarle a mi familia y es poder estudiar y desempeñar algo en lo que me gusta porque yo pienso que tú puedes ser a veces uno no tiene la opción de escoger qué quiere estudiar sino simplemente pues por circunstancias de la vida te toca o sea mi hermana voy a dar el caso de mi hermana porque mi hermana fue auxiliar de enfermería y quizás pudiese ser una de las mejores médicas que hay pero pues por condiciones en su momento no se pudo dar y pues estudiar medicación de empresas y es muy bueno en lo que hace pero pues quizás eso es lo que voy hay formas de poder escoger ese tipo de cosas y yo pude escoger lo que quería hacer que tenía un hermano y unos papás y que me apoyaba mucho entonces pues como te digo muy agradecido por ese tema y aparte de eso pues pude lograr todas las cosas que pues hasta el momento me he propuesto no había muchas más faltas por consolidar pero pues yo creo que es las metas que de cierto modo en algún momento lo pensé qué bien Fabián interesante mira que estoy aquí mirando el chat porque mucha gente te está saludando te está saludando el director de bienestar universitario Carlos Arturo tu profe Rocha está María Alvira Mora está María 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 Eugenia una amiga que también está siempre con los conectados está Alexandra Carmona está bueno está todo el mundo conectado y todo el mundo me dice que es muy interesante todo lo que lo que tú estás contando y lo que tú dices aquí me dicen pregúntale y pregúntale un montón de cosas pero bueno vamos a seguir con nuestra entrevista decíamos también al principio que eres campeón porque manejas muy bien el deporte manejas muy bien tu trabajo con el SENA manejas muy muy bien todo lo que es tu mundo académico y aún así sacas tiempo para la familia para todo lo que sacas tiempo y sacas tiempo para emprender eres un emprendedor has creado junto con un amigo tuyo egresado de Poli también has creado empresa estás generando empresa ¿cómo es este como es este emprendimiento? háblanos de esto esto surgió como te mencionaba veníamos de un año como atípico en el que se potenciaron grandes cosas en el tema digital y que de cierto modo hay una industria muy grande que se llaman los eSports que son videojuegos y competencias de videojuegos de muchos casi todos hay por más que tú veas juegos de hace años también hay competencia de ellos donde de cierto modo hay mucho mucho potencial por qué explotar y mucho conocimiento de eso digamos que somos por decirlo así muy primíparos en este sentido pero con pues aquí lo menciono que es Richard Richard Castro una persona que es amigo lo conozco más hace más de siete años digamos que se ha crecido una amistad muy grande y que nos hemos apoyado mucho y surgió la idea también él juega mucho FIFA es muy bueno pero pues obviamente por temas de trabajo se dispersó ese tema pero nos volvimos a venir por esta iniciativa también tenemos contamos con otra persona que conocimos durante el camino que es una persona que jugaba que tenía el conocimiento y somos tres personas que de cierto modo están trabajando por algo muy bonito que empezó siendo un juego contamos con diez personas que jugábamos que eran como de amigos un grupito de Whatsapp y demás y hablábamos y que fue creciendo que fue creciendo y que ahorita en el momento tenemos una cosa que se llama una academia el club se llama Team Elite Sports entonces el nombre surgió de así de dar ideas de no llamémonos Team no sé qué no de los élites entonces digamos que surgió el nombre y ahora pues lo queremos constituir también como empresa para empezar a generar de cierto modo en algún momento empleo tal vez no como pago de persona pero sí de cierto modo de nosotros poder impartir el conocimiento que se tiene y hemos contado con el apoyo de dos personas también de patrocinadores son escuelas de fútbol que nos están colaborando e incluso yo creo que por aquí tengo la camiseta la muestro es una camiseta diseñada pues netamente por nosotros y entregada a cada uno de sus digamos de sus integrantes que gran apoyo que también ha sido el patrocinador digamos tenemos una 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 identidad frente frente a muchos clubes frente a muchos clubes del fútbol y pues este tema esports entonces se ha trabajado mucho se trabaja en sus tiempos libres se trabaja un sábado se trabaja un domingo vengan como innovamos que hacemos digamos el tema de las redes sociales es muy importante también estamos hablando con otra persona para que nos ayude con ese tema digamos que todo ese tema es un conjunto de oportunidades que se le está dando a muchas cosas que en últimas no se veía tan grande digamos como yo siempre se los digo a las personas cuando hacemos las reuniones con el equipo y es que teníamos un bebé y de un momento a otro creció y que ahora toca mirar a ver cómo lo mantenemos más que sea con dinero es cómo lo mantenemos administrativamente y pienso que que una de las formas es tratando de crear iniciativas e ideas para poder construir como tú mencionas en este momento construir una empresa y también esto míralo por el lado de que también mi hermano también está ahí y le gusta jugar otro tipo de juegos entonces ya el conocimiento que tiene otros juegos independientemente de las cosas también nos colabora entonces digamos que mucha gente está creyendo en este proyecto aparte pues más que cobrar por lo que sabemos es el tema de darle la oportunidad a aquella persona que no tiene ni idea del juego pero es y quiere jugarlo entonces lo rechazan quizás porque es malo porque no tiene las mismas condiciones pero yo creo que no hay persona mala si no se esfuerza por lograrlo entonces yo creo que ese cambio de chip de las personas de decir venga yo puedo mejorar y muchas personas nos han dicho yo he mejorado con ustedes yo he mejorado esto he mejorado lo otro entonces creo que eso es muy gratificante a mí como fundador del club como a mis compañeros de cierto modo vamos mejorando entre todos es muy difícil crear un club de esta de esta en esta área de manera virtual en estos momentos como está la situación Javier no es difícil porque de cierto modo es el boom por decirlo así del momento todo el tema digital todos los torneos así como lo mencionaste de Cerros de Ascún se hacen virtuales entonces qué bonito poder decir yo tengo mi empresa como club y llevo a mis dos tres jugadores competitivos a demostrarlo a representar nacional a representar internacionalmente a hacer un tema competitivo frente a muchas cosas entonces yo pienso que el tema de crear este tipo de iniciativa de iniciativa que ahorita pues digamos es una idea que se está conformando pues para poder estructurar porque digamos que lleva mucho trabajo y emprender aquí en Colombia o en muchas partes es muy complicado por muchas razones por temas de impuestos por temas de pagar muchas cosas de legalizaciones y demás entonces ¿qué se ha pensado? se ha pensado en el hecho de crear una iniciativa una idea en el momento y hacerla crecer lo más posible y cuando ya esté pues tratarla de constituir para de cierto modo posicionarnos como nombre como club y como nosotros lo que enfocamos es la persona o sea poder enfocar la persona en convertirse en un competidor en una persona íntegra pero que cumpla con ciertas condiciones tú puedes ser bueno jugando pero si no tienes moralmente tus principios de estar de cierto modo comprometido con las cosas con los entrenamientos llegas tarde no tienes las disponibilidades siempre tienes un pero para entrenar todo ese tipo de cosas que en última se ven pequeñas dispersan todo lo bueno que eres de cierto modo con el talento que tienes entonces digamos que es un conjunto de datos o de información que se tiene para poder consolidarlos y de cierto modo tener una persona íntegra en el deporte ¿cómo has mezclado tu profesión de ingeniero en este proyecto? mucho o sea yo pienso que que a veces como estudiante lo veo a veces a mí para qué me sirve esto o a mí para qué yo que o sea porque estoy viendo esto si a mí la larga no me va a servir o por digamos que son preguntas que en el momento pues uno lo dice pero al final termina aplicándole en algún en algún sector de tu vida en algún momento en alguna circunstancia y es que digamos el estructurar la forma los procesos automatizar digamos el tema de que yo tengo que organizar quiénes son las cabezas los líderes cómo los voy a alegar cómo vamos a hacer la recolección de la información cómo la vamos a procesar cómo la vamos a plasmar en algún documento o sea todo ese tipo de cosas que implícitamente no sea digamos una ecuación pero si digamos si te desarrollas ciertas capacidades para poder desarrollar una idea o poder aplicarla digamos que se ve reflejado entonces si la he aplicado muchísimo incluso en mi trabajo también en muchos ámbitos de la vida y pues en este momento pues que soy afortunada de poder contar con el apoyo hasta de mi familia que sí hágale inténtelo nosotros lo apoyamos creo que ese es un factor muy importante el tema de mis amigos el tema de de poder replicar todas estas ideas y que si a todo modo las personas se contagien de esto que creo que que es una idea pues bonita y que imparte pues muchas cosas que bien ustedes han en este proyecto han pensado o ya han diseñado alguna plataforma de juegos algo creado por ustedes mismos ya en este momento o están llevando desarrollando ya juegos que están creados y que la gente los conoce y lo que ustedes quieren es ampliar el conocimiento en esos que ya existen o hay algunos nuevos digamos que los juegos competitivos que nosotros en este momento tenemos es FIFA 21 y Clash of Clans entonces uno es de móvil y el otro es de consolas entonces pienso que que estamos explotando un mercado por decirlo así que que causó que creciera tanto que nos ayudaba a de cierto modo empezar a conocer el tema conocer cómo se juega cómo son los torneos hay torneos de miles de dólares a nivel mundial en los que participan solo clubes como tal constituidos y que hay gente buena pero no los podemos llevar porque no somos un club constituido pero más allá que construir que constituirlo hay que construirlo entonces eso ha sido una labor fuerte que se está realizando que se está trabajando pero en este momento lo único que estamos creando con la ayuda de Richard que es la persona que nos ayuda es ingeniero de sistemas nos está ayudando con el tema de la plataforma con la página web para montar todo el tema de quiénes son nuestros participantes qué es TIN Élite a dónde le apuntamos cuáles son nuestros sponsors qué competencias hacemos qué logros hemos obtenido digamos todo ese conjunto de información verla reflejada en esa página compañeros de selección hay varios que hacen parte ya de este grupo de compañeros de selección en este momento solo Richard la persona que nos está colaborando digamos que la idea es también apuntarle a hacer un torneo grande donde podemos participar donde puedan también participar ellos y demás entonces creo que esa es una parte que nos nos motiva nos motiva a seguir trabajando por ese tema y sería bueno hacer como una especie de convenio o algo así con el área de deportes del politécnico para que muchos de nuestros estudiantes también hagan parte de este equipo y entren a esta academia por decirlo de alguna forma de que también tengan puedan desarrollar estas competencias que ustedes son tan hábiles en ellas ¿verdad? Sí creo que también le apuntamos a tener el apoyo de digamos de ciertas instituciones que nos puedan permitir ese tipo de cosas y creo que el Poli de cierto modo no lo va a permitir lo digo así como tan seguro porque sé que son unas personas que apoyan ese tema de emprender que apoyan el tema de las ideas y aparte pues que sabe que nosotros como personas y como tanto que le hemos dado al Poli seguramente van a buscar la manera de poder colaborar sí, eso es lo que yo también quiero quiero como como fundador del club también es tener digamos esa incentiva y ese apoyo de la universidad para poder mirar a ver cómo así sea por emprendimiento o por alguna cosa de ese estilo que podamos llegar a crecer ni siquiera solo para el bien propio sino para llegar a más personas y poderles colaborar en muchos sentidos mucha gente no sabe muchas veces configurar su computador configurar su no sé su consola sus controles entonces digamos que todo ese tipo de cosas hacen que nosotros pues nos esforcemos por llegar a mucha más gente ya que han pasado tantos años y que has logrado tantos triunfos tantas cosas importantes en tu vida ¿qué es lo que más extrañas de esa época cuando hacías parte de la selección de esa escuela de futsal que tenías en Zaheta? yo creo que lo que más extraña digamos es la disciplina el tener un motivo porque madrugar porque levantarte porque ir a entrenar y el hecho de a veces llegar tan cansado a veces llegar golpeado a veces hasta lesionado muchas veces el hecho es de tener ese sacrificio porque en última se iba a ver reflejado en algún momento y era el trabajo y yo pienso que el deporte hace que una persona sea muy disciplinada el deporte hace que tú te apliques en muchas cosas y que de cierto modo crees como actitudes que te permitan más adelante en tu vida poder aplicarlas entonces pienso que el hecho de tener una disciplina para eso causó que yo fuera tan disciplinado en muchas cosas en estudiar en el tema de trabajos en el tema de jugar el tema de esforzarme tanto y creo que eso se consigue muchas veces en muchas muchas partes de tu vida pero si las consigues desde pequeño seguramente lo vas a hacer automáticamente cuando vayas creciendo entonces digamos que eso era como lo que más extraño es el hecho también de compartir con los amigos el hecho de decir bueno perdimos pero bueno perdimos todos después vamos a comer juntos después vamos a hacer cosas para olvidarnos de eso y volver a seguir trabajando entonces digamos que en este transcurso de la vida pues uno conoce muchas personas muchos amigos mucha gente de juego personas que entrenadores personas que te han contribuyendo con tu vida tanto deportiva como personal porque pienso que más allá de todo pues uno va adquiriendo muchas aptitudes muchas experiencias frente a eso claro que sí ¿cuál ha sido la peor lesión que has tenido practicando el deporte? pues así gracias a Dios no he tenido lesiones tan tan graves pero sí que de pronto me han alejado un poco es el tema de un día creo que estamos entrenando y teníamos partido por un entrenamiento me lesioné un tobillo y era un partido importante pero yo creo que el tema del partido importante y la lesión pues como que eso en la adrenalina se pasó y terminé jugando el partido ya después pues vinieron como los dolores pero creo que el objetivo era no perderse por lo cual tú habías trabajado tanto entonces creo que la lesión creo que era de segundo grado la lesión del tobillo en esguince y pues obviamente quizás no hubiese sido tan extenso tan grave pero pues bueno veamos que más allá de la adrenalina de juego el cuerpo pues asimila y olvida el dolor ya después vienen pues como los dolores pero pues creo que el objetivo era alguno y pues no era perderse como esos partidos además pues el equipo a veces confía tanto en ti que tú sientes una deuda frente a ellos en el sentido de decir ay no puedo pero sabiendo que pues si das más pues puedes lograrlo entonces digamos que siempre pues luchando por ese tipo de cosas y pues para lograrlo porque digamos que que ese era como el objetivo de cierto modo siempre seguir ahí con ese tema dándole duro a entrenar y a jugar claro es un trabajo en equipo son disciplinas son deportes de conjunto y es un trabajo en equipo donde todos deben aportar mucho para pues el éxito que se debe plantear ¿verdad? cuando esto pase Fabián cuando pase la pandemia cuando volvamos a una una relativa normalidad a nivel deportivo ¿qué te gustaría volver a hacer? creo que lo que más extraña es el tema de de ir aprendiendo y de ir entrenando cosas que quizás siempre hay como te digo cosas por mejorar o sea yo siempre pues digamos me 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 he dedicado a que muchas veces a veces uno por mal partido que tenga si uno lo da todo seguramente no se va a ver mal porque no te va a negar a veces hay partidos donde no te sale alguna jugada donde te comes un gol donde no entran las oportunidades que tienes y quizás eso decae pero pues tú estás corriendo detrás de la cancha no pierdes si te va un jugador vas y lo marcas donde estás apoyando a tu equipo entonces más allá de eso es como el sentido de que que pues hay que seguir o sea hay que seguir construyendo ese tipo de cosas y de entrenar de sentir que que puedes decir las personas que lleguen al poli porque seguramente la van entonces es como ese mensaje de entregarlo todo porque no estás representando ni siquiera a tu familia ni siquiera a ti mismo sino estás representando a muchas personas que están deparando y están entregando muchas cosas para ti o sea para que tú te sientas pues feliz en donde estás ya en estos últimos minutos Fabián cuéntame tú cómo ves el proyecto parece que es un proyecto todavía está muy embolatado pero tú cómo ves la Copa América Colombia-Argentina para este año cómo lo veo yo pienso que que es un tema que en el momento no debería ser tan importante independientemente que sea tan amante al fútbol creo que hay razones y circunstancias que están pasando en el país que pasan a un segundo plano independientemente que para siendo un país futbolero cueste un poco decir no se juega acá se juega en otro país sabiendo que se gastó bastante dinero en las instalaciones en logística y demás cosas creo que que pasa a un segundo plano porque pienso que todas estas marchas y todo este tema de lucha contra contra algo tan importante como es la igualdad que en este momento no tenemos de tantas reformas que hay de tanta inconformidad yo creo que el hecho de que la persona se preocupe el COVID era algo muy importante pero que deje a un lado eso y salga a marchar piensa que hay algo más preocupante porque estar pendiente y es que van a pasar cosas que quizás están en el momento de que la famosa no sé época de cristal o la las personas como nosotros jóvenes creo que están en el momento en que deben luchar por sus derechos deben luchar por lo que quieren deben seguir no bajar la guardia creo que es importante de seguir insistiendo en algo que beneficia no solo a los jóvenes sino a los futuros hijos de esas personas a las familias a los papás y demás personas entonces yo creo pienso que que la Copa América pasa a un segundo plano y si no se hace pues mucho mejor porque eso va a hacer que se enfoque verdaderamente lo que importa que es lo que está luchando el país seguramente se veía cuando los partidos de la Copa Libertadores equipos colombianos en protestas o sea digamos que en últimas el fútbol pasa a un lado y lo verdadero importante es lo que está sucediendo y lo que verdaderamente creo que deberíamos todos ponernos a pensar que eso ya digamos que si no se dio en algún otro momento pasará claro que sí Fabián eso es muy importante lo que tú acabas de anotar es lo que un montón un millón montones de millones de colombianos esperamos que queremos que lleguemos a una solución pronta pacífica respetuosa y que nuestro país salga adelante como siempre aquí hay mucha gente que quiere saludar que está con nosotros y que nosotros agradecemos siempre a su compañía a Lulú a Esther Julia a Mauricio a Juan Carlos Rivera a todos a todos los que están conectados a Miriam Yolanda a todos los que en este momento nos ven a través de esta pantalla y que han quedado muy contentos con este invitado del día de hoy como dice Juan Carlos Rivera un ejemplo de vida para los estudiantes de la institución y de todas las instituciones para todos los jóvenes de Colombia Fabián en nombre del Bienestar Universitario en nombre del Politérico Gran Colombiano gracias por lo que has hecho por la institución gracias por dejar el nombre en alto gracias por hacernos sentir tan orgullosos gracias por ser una persona tan íntegra como lo eres tú felicitaciones y gracias por acompañarnos en Conexión Talentos no muchas gracias a ti y pues digamos que estos espacios como te mencioné al principio son muy importantes porque también es un poco un acercamiento más profundo a los estudiantes y de cierto modo pues agradecerle a Carlos a todos yo creo que es importante estos espacios son muy muy gratificantes y pues a todas las personas obviamente como tú lo mencionas que están ahí pendientes también pues agradecerles por estar y por escucharme yo creo que más allá de digamos de lo solvente que estoy hablando es por el trabajo por digamos de cierto modo por tener personas que al final de cuentas uno termina pues aprendiendo mucho y y y es muy sabio poder pues compartir digamos estos espacios contigo con las personas que que pues de cierto modo se esfuerzan por por crear iniciativas y y de esta manera pues poder acercarse un poco más como lo mencionaba con los estudiantes muchísimas gracias Fabián por esas palabras y claro que sí nosotros nos preocupamos mucho por nuestra comunidad y queremos seguir resaltando estos valores tan grandes como lo es Cristian Fabián Rodas muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en nombre del del centro de medios audiovisuales del CMEA de su gerente Andrés Pilonieta de bienestar universitario del área de agricultura de todos ustedes muchísimas gracias y los esperamos el próximo jueves en una nueva Conexión Talentos feliz noche gracias 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 por ver el video.